TIFI Noticias Delincuentes reincidentes, violentos, armados, que se encuentren bajo efectos de estupefacientes. En circunstancias excepcionales en las que el menor suponga un riesgo para él o para los demás, los agentes podrán cachearle desnudo. Así es el nuevo protocolo de actuación con jóvenes de entre 14 y 18 años, elaborado por el Ministerio del Interior y que cubre algunas lagunas en la lucha antiterrorista. Ese nivel 4 de alerta terrorista nos ha demostrado por la experiencia que hay determinadas lagunas que tenemos que intentar evitar. En cada caso los agentes serán los responsables de tomar la decisión. La persona puede suponer un riesgo para su integridad física para la de los agentes o para las terceras personas. El protocolo se ha realizado bajo el control de la Fiscalía de Menores y los agentes deberán informar siempre de los cacheos integrales realizados y los motivos. Se realiza por una persona del mismo sexo, un espacio reservado en total intimidad, con absoluto respeto. La instrucción está abierta a posibles cambios, pero los agentes la consideran necesaria. Creemos que es positivo el regular este tipo de cosas para situaciones, como le digo, que tienen que ser excepcionales. El texto también contempla el uso de grilletes si el menor es muy violento y no colabora en el registro.